¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo nos encontramos aquí en el juego en el evento de Tim Hortons Tau en donde tenemos dos itens gratuitos en este caso vamos a poder conseguir un sobre un sombrero de granos de café que está bueno o sea es un sombrero así rosadito que tiene granitos de café y una tabla de bogey gratis así que vamos a entrar al juego, juego en el link de la descripción de este vídeo así pueden ingresar y pueden conseguir estos itens así que ahora sí vamos a comenzar primero voy a empezar lo que hay que hacer una vez que entramos al juego tenemos que encontrar estas tres monedas que se encuentran aquí arriba no sé si son monedas pero están alrededor del mapa yo les voy a mostrar la ubicación así que ahora sigamos por la primera así que sigan mi camino nomás así las vamos a encontrar bueno, encontramos estas tres monedas así conseguimos el primer item así que venimos por aquí bueno y por acá vamos a encontrar la primer monedita como pueden ver ya hemos encontrado una ahora vamos por las otras dos que nos quedan así que ahora les muestro la ubicación bueno ahora sí para la segunda tenemos que venir por esta parte de ahí por acá así que síganme y tenemos que comenzar este hobby de por acá así que vamos a encontrar esta parte de ahí por acá y en esta zona vamos a encontrar la segunda moneda que está por aquí atrás así que genial ahí ya la hemos agarrado así que ahora vamos con la tercera ahora nos salimos de lobby así que no hace falta que terminen así que no hace falta que terminen ahora vamos con la tercera así que subimos no puedo subir ahí está, ahí pude bien ya he conseguido el emblema esto significa que ya tenemos el primer item en el inventario que sería el primer item sería lo que viene siendo el sombrero de cubos de granos de café así que ya lo tenemos completamente gratuito bueno ahora sí ya conseguimos la tabla que se consigue en este mismo minijuego que es este por acá así que ahora les voy a explicar que es lo que tienen que hacer bueno ahora sí vamos en busca del grano de café para poder escapar así que no dejen que pierdan así que busquen rápido y salgan acá hay un grano de café, lo agarramos bien y ahora salimos ya hemos completado el primer nivel bueno hay que pasar 7 niveles en total así que tienen que ser rápidos cada vez más rápido el agua baja así que sean rápidos en hacer esto bueno ya hice el nivel 3 recuerden que si pierden en el nivel 1 o en el nivel 2 se les va a reiniciar así que tienen que empezar de nuevo así que no pierdan bueno recuerden que no se tienen que exponer al sol o sea que no les de el sol porque si no van a morir así que sean rápidos en agarrar los granos de café y ir a la salida que es el tubo color verde así que ahora vamos con el quinto nivel son 7 en total así que bueno ya casi y cada vez te pide más granos así que sean atentos acá ahora son 3 bueno gente al final acabo de perder en el nivel 6 pero bueno por lo que les recomiendo que compren los poderes así se les hace más fácil vienen acá a la tienda y se compran con granos de café así que vienen aquí bueno salen 40 así que vamos a comprar ahí uno y bueno me alcanzo para uno que es el escudo así que buenísimo me va a servir para pasar un poquito más rápido los niveles así que vamos de nuevo aunque bueno casi casi lo paso pero bueno tuve a punto bueno gente al final no se que paso que se me buguea todo pero bueno no lo pude pasar al último nivel obviamente tienen que pasar los 7 niveles de una y ya estarían obteniendo el segundo ítem gratuito y ya me dio mucho estrés porque perdí y no sé por qué pero bueno no pasa nada así que ustedes ya saben que hay que hacer solamente pasar todos los niveles seguidos recuerden que si pierden el nivel 2 no tienen que reiniciarse y empiezan desde el 1 hasta el 7 así que eso ha sido todo recuerden que pueden comprar allá escudos y todo eso para ir pasando los niveles así que eso ha sido todo gente gracias por ver el video espero que les haya gustado si les haya servido este video tutorial si es así dejen su like y suscríbanse para más videos aquí en mi canal y así nos vemos en un siguiente video aquí en mi canal Mercedes chau 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 ¡Gracias!